Oye, entra a telemundopr.com, que bien lo hizo su deli, mira, entra a telemundopr.com, ella es su deli, que tocó guitarra en vivo, señoras y señores, y esa es Betty, Betty, señoras y señores, se lució, pero mira, se lució bien lucía, vamos a ver la próxima, que es Stephanie, vamos a ver como lo hizo Stephanie, mira Stephanie, quien lo hizo mejor en el doblatron, usted entra a telemundopr.com, esa es Stephanie, y bueno, óyeme, ya estamos claros que Puerto Rico gana y ahora gana más con Hightech Auto Care, ¿por qué? Gana porque recibes el mejor servicio en mantenimiento en cambio de aceite y filtro, limpieza de inyectores, reemplazo de filtros de aire, cambio de aceite de transmisión, entre otros servicios, ganas porque también cumplen con los estándares más altos de seguridad en el servicio de lavado completo, el personal de Hightech desinfecta los interiores de tu auto, Puerto Rico gana con Hightech, mira, y Hightech te mantiene al día, nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, vamos allá, ¡Dímelo, Arnaldo!